Vaya por delante que independientemente de las correcciones de los últimos meses, la tendencia primaria de los títulos de LinkedIn sigue siendo claramente alcista. Ahora bien, en el corto plazo tenemos el precio encajado dentro de un impecable canal bajista desde el pasado mes de octubre. Lo interesante es que las correcciones de las últimas dos semanas han llevado al precio encontrar apoyo en la base del canal, por definición zona de soporte. Pero no solo eso porque además se observan ligeras e interesantes divergencias alcistas que en condiciones normales suelen ser indicativas del inicio de un interesante movimiento al alza. De ahí que baraje como escenario más probable el inicio de un rebote en busca de como mínimo la parte superior del vigente canal bajista, ahora en los 213 dólares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.